Música Arrancamos una nueva temporada del Magazine del Centro Comercial Llano Grande Plaza La gran invitación es para que ustedes renueven todos sus propósitos para este año 2017 Y este, un pequeño especial que tenemos para la nueva temporada Bienvenidos Música Para esta nueva temporada del Magazine Llano Grande Contamos con un invitado muy especial que nos acompaña Se trata del conferencista Gonzalo Gallo Bienvenido a nuestro Magazine Gracias por estar aquí contigo en esta entrevista Un cordial saludo para toda la gente Y dejémosles a las personas llenadas de una enseñanza Un estudio hecho con personas exitosas, triunfadoras, como esposos, como automovilistas Como ingenieros, arquitectos, deportistas Preguntó cómo hayan logrado ellos llegar a la cumbre Y lo recibieron en tres palabras que se escriben con la letra P ¿Y cuáles son esas tres? Pasión, energía, ganas, ponerlo mejor Paciencia, que las cosas no son de una sola vez, son procesos Y la tercera, positivismo, una actitud positiva de la mente Mirar todo lo bueno de la vida, mirar una dificultad o una oportunidad Para que se las aprendan tres veces para triunfar De varios estudios se comprobó eso Pasión Paciencia Positivismo Muy bien, excelente introducción para esta pequeña nota que tenemos Con el especial del Magazine A ver, hablábamos ahorita que existe todavía el estigma El padre Gonzalo Gallo Incluso mi subconsciente todavía lo quiere decir Padre Gonzalo Gallo Pero hablemosle a todos los televidentes o cibernautas Que ven este Magazine Que hay tres facetas muy importantes en las cuales usted se está desempeñando ahorita Hablemos un poco de eso Si, en mi labor en este momento sigo como escritor Gracias a Dios ya son 22 libros Estoy muy contento con el último porque le está mostrando a la gente una faceta un poco difícil para ellos Que es como cultivar la fe de una manera más enriquecida, más dinámica y no con la rutina Llama El Sendero del Espíritu, por ahí están las librerías Luego hago conferencias, hace mucho tiempo acabo de llegar del Perú y de Ecuador De hacer un trabajo en esos dos países sobre temas de liderazgo, valores, motivación, relaciones humanas También hace el tema de la muerte porque hace 16 años que ayuda a la gente a morir bien Y la última faceta es que atiendo gente en terapia porque estudié psicología, la he profundizado Tiene gente con muchos problemas de depresiones, de intentos de suicidio, de droga, de problemas de pareja Nos atiendo más o menos a una hora y media y uno ve que si la gente persevera en las citas logra cambios Gonzalo Gallo, mil gracias por acompañarnos Recuerden que este es un pequeño especial para esta nueva temporada de tu magazine del Centro Comercial Llano Grande Plaza Tu Centro Comercial Llano Grande Plaza inicia un nuevo año cargado de amor, fuerzas y los mejores propósitos Por ello, contamos con la presencia del conferencista Gonzalo Gallo el fin de semana anterior Un espacio idóneo en el cual más de 2.000 personas, entre jóvenes y adultos, arrancaron el 2017 renovados Renovación de nuestro espíritu y los mejores propósitos para este año Esa es la invitación para esta nueva temporada de tu magazine del Centro Comercial Llano Grande Plaza Este fue un pequeño especial para que ustedes nos acompañen durante todo este año Donde les mostraremos todo lo que ocurrirá mes a mes Los invitamos también para que hagan parte de nuestra familia Y agradecemos especialmente por acompañarnos en el 2017 Nos veremos en la próxima edición ¡Gracias!